Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me rehuso la idea de verte en fotos Quiero ver tu rostro Cerca de mí Pues tú piensas que lo nuestro ya está muy roto Te alejas de a pocos Ya no estás aquí Solo dame una oportunidad Deja el pasado, no mires atrás Dame tu mano, te enseñaré a olvidar Que no hay tesoro como tú, mi vida Yo solo quiero tu compañía Yo quiero, quiero, quiero estar contigo Y bailar, contigo quiero bailar El pasado olvidar, ya Ven, déjate amar Y bailar, contigo quiero bailar El pasado olvidar, ya Ven, déjate amar Oh, 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 oh Yo te espero, ven aquí de amor, estoy loco Pues yo te conozco Tú eres para mí Por mi sangre te compré, lo he cambiado todo Te hablo desde el trono Acércate a mí Solo dame una oportunidad Deja el pasado, no mires atrás Dame tu mano, te enseñaré a olvidar Que no hay tesoro como tú, mi vida Yo solo quiero tu compañía Yo quiero, quiero, quiero estar contigo Y bailar, contigo quiero bailar El pasado olvidar, ya Ven, déjate amar Y bailar, contigo quiero bailar El pasado olvidar, ya Ven, déjate amar Y ahora le respondo A ese amor tan grande Que entregó su vida Que sanó mis heridas Vino a mi socorro Me reencontré con tu amor Al mirarte en esa cruz Tu gracia nunca termina Ahora tengo libertad El pasado dejo atrás Por siempre eres mi amado Y bailar, contigo quiero bailar El pasado olvidar, ya Me dejó amar Y bailar, contigo quiero bailar El pasado olvidar, ya Ven, déjate amar Ven, déjate amar Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh